Dos meses sin ganar, un club incendiado, se podría decir, sí, es un infierno independiente y dentro de este contexto, mañana va a recibir a Talleres de Córdoba en su estadio la palabra de Omar de Felipe, el técnico. ¿Podría ser determinante, Omar, no ganar de local ante Talleres de Córdoba para vos, respecto a tu continuidad? No, no, todavía no. No creo que sea determinante. Estamos pensando en muchas cosas, ¿sí? Pensamos en ganar este partido, como pensamos contra Sarmiento, pero bueno, a veces las cosas salen o no. Lo que quiero tratar es de que el jugador pueda llegar con esa confianza que necesita para ganar el partido. Omar, ayer trascendió, nos llevó a los medios un mail del presidente donde, era del ámbito privado, está claro, pero se nos hizo llegar de esta manera, un mail donde decía que él sentía que le estaban haciendo la cama a los jugadores. ¿Lo pudiste charlar con él? ¿Lo hablaste con los jugadores también? ¿Cómo están ustedes como grupo en relación a una frase tan importante? Sí, yo creo que son momentos de calentura, ¿no? Creo que fue después del partido, pero hay que estar tranquilos, hay que estar tranquilos. Te vuelvo a repetir lo mismo. Lo mío pasa porque el jugador se convence de lo que tenemos que hacer. Adentro de la cancha, obviamente que no es normal, pero yo considero que son situaciones que fueron después del partido, por ahí después de haber jugado el mal partido contra Sarmiento, porque ninguno esperábamos hacer ese tipo de partido. Y son momentos de calentura. ¡Gracias! ¡Gracias!